Para hablar de este tema, Pedro Bussetti, que es el presidente de la Asociación Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores de EUCO. ¿Cómo está, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Estamos un poco asustados, la verdad, porque además con este frío todos tratamos de calefaccionarnos, de no pasarla tan mal, y nos preguntamos qué va a pasar con la próxima, si esta ya vino tan complicada. Bueno, esto viene sucediendo desde principios de año, donde la gestión del actual gobierno, a través de la Secretaría de Energía, dispuso que prácticamente durante todo el año 2024, progresivamente se vayan eliminando todos los subsidios a la energía, y además se incrementen las tarifas de esos servicios públicos, con una medida adicional además, que es que hoy las tarifas de luz, las tarifas de gas, las tarifas de agua también, en el caso de la concesión de AISA, se actualizan mensualmente por tres índices, el IPC, el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas y el índice del nivel salarial. O sea, a la quita de subsidios que implica que hoy prácticamente los argentinos estamos pagando el gas más caro que lo que Argentina está exportando, en términos reales, además tenemos una actualización mensual. Este lunes estábamos reunidos, estuvimos reunidos, en un centro de jubilados, donde habitualmente hacemos reuniones por el tema de la tarifa social, de este tema de la segmentación y de la necesidad de reinscribirse al RACE, al registro de acceso a... Todos tienen que reinscribirse, Pedro, eso es importante. Todos tienen que reinscribirse al RACE. No, ahora lo explico. Ah, perfecto. Deseamos esto, nos comentaban los jubilados, que en su mayoría tienen la mínima, que ahora tienen un ingreso de 206 mil pesos. Y cuando le comentábamos que las tarifas se actualizan mensualmente, nos preguntaban por qué no actualizan también la jubilación mensualmente por esos tres indicadores. Bueno, es una buena pregunta que deberían responder las autoridades nacionales. Respecto a lo que vos me estás preguntando, Felicita. A ver, en 2022 el Gobierno Nacional en aquel momento dispuso que el subsidio no iba a ser homogéneo para todos los usuarios, sino que iba a haber tres segmentos. Se dividió en tres niveles, uno, dos y tres. Hoy, para estar en el nivel uno, el ingreso familiar debe ser de tres millones de pesos. Con lo cual diríamos que la mayoría de los argentinos no deberían estar en el nivel uno. Sin embargo, hay alrededor de un millón de argentinos que están en ese nivel uno porque fueron incluidos automáticamente en el año 2022. Al no haber hecho la declaración jurada, la Secretaría de Energía de aquel momento los incluyó en el nivel uno. También se dispuso otra medida, que en ese sentido era positiva, que todos los beneficiarios de tarifa social de aquel momento iban a ser incluidos en el nivel dos, que es el nivel que tiene todo el subsidio y paga la tarifa más baja. Eso se mantuvo hasta el mes pasado. Que dispuso ahora el Secretario de Energía, obviamente, por mandato del Gobierno Nacional, que aquellos usuarios que tengan tarifa social, pero que no estén en ningún nivel de la segmentación, ni en el uno, ni en el dos, ni en el tres, deben reempadronarse. Y la fecha tope es el 8 de agosto de este año, o sea, dentro de menos de un mes se debe inscribir. La semana pasada nosotros estuvimos reunidos con el interventor Belén Argas, que es uno de los servicios que está incluido en esta medida. Y le decíamos que era, primero, que el tiempo para reinscribirse es muy limitado, prácticamente 30 días, que no hubo la información necesaria por parte de las distribuidoras que debían haber sido quienes debían informarle al usuario que está en esta situación, mire, señor, que si usted no se reinscribe, va a pasar al nivel uno. Porque el problema de esta medida es que ese usuario que hoy tiene tarifa social y que está incluido en el nivel dos, para poner un ejemplo, paga el metro cúbico de gas 75 pesos. Si no se reinscribe, va a pagar el mes que viene 145 pesos. Uf, claro. ¿Se entiende? Y esto pasa lo mismo en la energía eléctrica. El usuario que no esté inscrito o que no se reinscriba va a perder el subsidio, va a pagar el kilovatio, el doble de lo que paga el usuario del nivel dos. Esta es la realidad. Ahora, decíamos recién de aquellos usuarios que fueron incluidos automáticamente en el nivel uno. Justamente en estas reuniones que venimos realizando en los centros de jubilados, vemos que jubilados con la mínima o a lo sumo con un haber mínimo y una pensión, en el caso de las personas viudas, no llegan a 500 mil pesos. Y sin embargo, fueron incluidas en el nivel uno, que es para aquellos usuarios que, como decíamos, ganan 3 millones de pesos. A estos usuarios, la Secretaría de Energía no les dijo que se vuelvan a reinscribir porque están incluidos mal, porque fueron incluidos automáticamente. Bueno, aprovechamos esta oportunidad que vos y tu programa nos da para decirle a aquellos usuarios que tengan dudas, que se comuniquen con nosotros, a 11 40 44 67 99. Este es un teléfono WhatsApp donde a cada uno que tenga inquietud, que tenga duda, que quiera saber en qué situación está, si tiene que reinscribirse o no, nos mande las facturas, las fotos de la luz, del gas y del agua. Ahora, nosotros vamos a ver la factura, le vamos a decir en qué nivel está, si es necesario que se reinscriba porque está con tarifas sociales y no está reinscripto, o porque está mal asignada el nivel y correspondería que esté en el nivel dos y no en el nivel uno. Así que nuestro teléfono está a disposición para aquellos que tengan dudas, que tengan inquietudes, porque lamentablemente esto que humildemente estamos haciendo nosotros no lo están haciendo las distribuidoras, ni de luz, ni de gas. El gobierno nacional tampoco le dijo a la ANSES que lo haga, que asesore a los jubilados y pensionados en este tema que es tan importante, que es tan vital, como vos dijiste al principio la nota. Gente que está recibiendo facturas de 50, 70, 100 mil pesos, y que termina o no pagando el servicio, o lo peor que le puede pasar, que es sobreendeudarse. Claro. Que es lo que estamos haciendo. Claro, claro. Bueno, enseguida, antes de despedirlo, le vamos a pedir que reitere el número de teléfono para aquellos que están escuchando. Súmate, Jair. Sí, Pedro, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar por algo que mencionabas sobre el final, que es qué viene sucediendo con aquellos usuarios que no pueden pagar. Digo, gente a la que le viene 80 mil pesos de gas y no lo puede afrontar y no lo va a hacer porque tiene, como vos decías, ingresos de 200, 300, 400 mil. ¿Qué pasa y cuáles son los márgenes que tiene esa persona para negociar que no le corten el servicio, por ejemplo? Mirá, los márgenes son muy estrechos. En realidad lo que están haciendo las distribuidoras, entre comillas, generosamente adaptándose a la realidad del usuario, es ofrecerle planes de pago. Ahora, ¿qué pasa? Tanto en gas como en luz, las facturas, el consumo, se toma en forma bimestral, pero se factura en forma mensual. Entonces, si a vos te lleva una factura de luz o de gas, este mes que son 50, 70, el mes que viene te llega otra factura igual. Entonces, si vos financiás la primera, vas a tener que financiar la segunda, lo cual, como decíamos recién, termina generando un sobreendeudamiento y también podríamos decir que para muchos hogares, la acumulación del pago de las facturas. A ver, este hogar tiene que pagar luz, gas, agua y otros servicios que son esenciales, que es telefonía celular, internet y televisión total. Bueno, estos tres últimos servicios que no están regulados y que están aumentando todos los meses desde diciembre de 2023. Todos los servicios de lo que llamamos las TICs aumentaron más del 130%. Y esto también constituye parte de la canasta de lo que tiene que pagar la familia en servicios públicos. Ya no es solamente luz, gas y agua. Ahora, todos tenemos derecho a tener internet, a tener televisión por cable y a tener un teléfono móvil. Lamentablemente, esos servicios fueron desregulados. Primero por Macri en 2015, terminó de redondear la desregulación este gobierno hace 15 días y hoy cualquier familia que tenga un servicio fijo de internet y un teléfono celular que está pagando 30 o 40 mil pesos por mes por estos servicios. Sumémosle a esto el pago de la factura de luz, de gas y de agua y evidentemente como se considera que los servicios públicos no deben ser superiores a un 5% del ingreso familiar. Bueno, hoy estamos un 30, un 40, un 50%. Con lo cual, muchos argentinos, muchas familias argentinas hoy están en lo que se llama pobreza energética. Pedro, me queda poco tiempo y la verdad que tengo un montón de preguntas para hacerle. Quiero destacar que, por supuesto, que hay lugares donde el gas natural no llega y se tienen que calefaccionar, aumentó el precio de la garrafa en las últimas horas. A veces no se la consigue al precio recomendado. La leña, estaba mirando hoy un diario que decía 100 kilos de leña cuestan 23 mil pesos. Precisás por mes unos 400, o sea que tenés 90 mil pesos y te calefaccionás con leña. Digo, por si alguien cree que eso es más barato. Pero bueno, hay muchos argentinos, argentinas, que no tienen acceso a la red de gas natural y muchos que se van a desconectar porque no pueden pagarlo y que empiezan a buscar otras alternativas para calefaccionarse y terminan siendo más... Cuando más pobre sos, más gastás. Pareciera que esa es la ecuación. Ahora, Pedro, me gustaría para cerrar preguntarle esto. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Hay presentaciones? Porque esto realmente es una locura. Y en la época de Mauricio Macri, con los tarifazos, hubo presentaciones en la justicia y hubo actuaciones de la justicia, justamente para ponerle un límite. ¿Qué pasa hoy? Bueno, primero te contesto sobre el tema de la garrafa. Sí. Hoy la garrafa sigue siendo regulada y el gobierno reguló el precio en 7.500 pesos, el número redondo. Sí. El subsidio, que es el programa hogar, hasta diciembre del año pasado, cuando la garrafa costaba 3.500 pesos, el subsidio era de 1.750 pesos. Ahora el gobierno la reguló, el precio regulado es 7.500. El subsidio sigue siendo el mismo, 1.750 pesos. Claro. ¿Pero cuánto se paga la garrafa hoy? Esa es la historia. En el mercado de Gran Buenos Aires, 10.000 hasta 15.000 pesos. Claro. Ese es el verdadero valor. Con respecto a lo que vos decís, en el 2016, cuando hicimos las asociaciones, hicimos el amparo que impidió el aumento, era porque no se había realizado la audiencia pública, y eso tuvo un resultado efectivo en la Corte Suprema. Hoy, este gobierno ha hecho todas las audiencias públicas, en las cuales hemos participado en todas, y de todo lo que se dijo en las audiencias públicas, fundamentalmente de nosotros, de las entidades, de los defensores del pueblo, por supuesto el gobierno no tomó en cuenta ninguna de estas opiniones. Claro. Y avanzó con estas medidas de regulatorias y de aumento de tarifas. Con lo cual, lo que queremos decir es que es muy difícil, además, en este contexto político, donde al gobierno se le han sumado como consenso, no solamente los partidos políticos de la oposición, sino algunos grandes medios, y también una buena parte de la justicia. Claro. Es muy difícil. Lo despido pidiéndole que me reitere el 011, lo estaba buscando, pero no lo encontré, así que se lo pido nuevamente, así quienes están preguntando, toman nota, Pedro. 11 40 44 67 99. Lo que le pedimos es que los mensajes no sean de voz, sean escritos, y que nos manden las facturas. De luz, de gas, y de agua. Pedro, gracias, como siempre, por el trabajo que hacen y por recibirnos hoy. Le mandamos un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos escuchando a Pedro Busetti, 11 40 44 67 99, el número, para que ustedes puedan mandar la consulta, pero es fundamental esto y sobre todo difundirlo, que hay que anotarse al RACE, porque muchos si no van a empezar a pagar el doble directamente. El mes que viene le van a facturar, tienen tiempo hasta el 9 de agosto, el 8 de agosto, le van a facturar el doble. Entonces, bueno, hay que difundir, no hay muchas campañas al respecto. Yo les contaba que vi la de la cooperativa en la semana, pero más allá de las cooperativas, no hay mucha difusión. Así que es importante. 13 54.